Y llegó mi cumbia Hada Verónica Esta noche como todas las noches Voy a ser de mío de una y mil maneras Esta noche como todas las noches Entre mis fantasías encenderé tu hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal Ya que el amor de una amiga se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda Ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todos perdonan En un cuarto de hotel Y llegó mi cumbia Hada Verónica Esta noche como todas las noches Voy a ser de mío de una y mil maneras Esta noche como todas las noches Entre mis fantasías encenderé tu hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda Ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todos perdonan Amor pirata, amor de contrabando, 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 ¡Gracias!